¿Qué es la crisis de la crisis? Mediante una serie de dispositivos, como pueda ser la prensa, la televisión, la publicidad, el teatro, el cine, pues se genera una ideología y hace que exista un consenso entre los gobernados y los gobernantes. Cuando se gobierna con la parte animal es porque hay coerción física, porque esa hegemonía, esos dispositivos de alguna manera no están funcionando y entonces el sistema tiene que tirar de porra o incluso de gatillo. Bueno, con eso que tú planteas, ¿podemos hablar de crisis de régimen en el Estado español? Yo creo que no. Yo creo que sí, que si hay una crisis de régimen lo que pasa es que eso no tiene una lectura necesariamente positiva. Es decir, la solución a la crisis de régimen no tiene por qué ser que ganemos nosotros. No puede salir para la derecha. Unificado ya después por Alianza Popular, que va a ser la alternativa, y dos fuerzas muy moderadas, que son los nacionalistas vascos del PNV y los nacionalistas catalanes. Está la sacrosante Iglesia Católica, que no pierde poder, sino que sigue controlando sectores educativos y medios de comunicación. El ejército, por supuesto, es una de las garantías de que todo eso opere. Los sindicatos, pues hombre, consiguen tener un poder de negociación que les hace tener un compromiso con el sistema importante. Los pactos de la Moncloa revelan el consenso de las organizaciones de trabajadores que dicen, venga, vamos con esto. Todo eso yo creo que se está erosionando. El que el Partido Popular y el Partido Socialista estén perdiendo tantos apoyos. Que en Cataluña emerge Esquerra Republicana. Que en el País Vasco la vuelta de la izquierda a las instituciones haga que puedan, no solo que sean segunda fuerza política, sino que puedan desafiar al Partido Nacionalista Vascos. El sistema de partidos español ya no funciona tan bien. La situación de la monarquía se las trae. O sea, mi impresión es que las principales instituciones del consenso del régimen político español están en un mal momento y además la crisis hace que ya no se pueda comprar a todo el mundo. Entiendo por qué es ese régimen, pues eso, cuando se rompe la hegemonía, se rompe ese consenso y hay un número importante de personas que piensan que es una inmoralidad rescatar a los bancos y no a las personas. Creo que sí, ha crecido el número, pero no es un número importante como para que ellos se vean peligrosa su situación hegemónica o para lo que comentamos, no siempre para que el miedo cambie de bando. No como decía el 15, vamos despacio porque vamos lejos. No, vamos despacio porque somos pocos. Porque si no, yo creo que tal y como está la situación, esto reventaría. Hay quien dice con muchas razones, no, en política hay que estar organizados, hacen falta líderes. La protesta de las manitas levantadas no tiene sentido, a veces funcionan mejor las barricadas. Y es verdad, pero es que en política lo que cuenta no es tener razón, lo que cuenta es tener la fuerza para practicarlo. Lo importante es un discurso que a través de personas, a través de sí, efectivamente, efectivamente. Entonces ahí la clave es, la lógica de una organización es si yo confluyo, me reúno con otra gente y llego a un acuerdo programático. Pero lo fundamental es que tú seas capaz de generar, y eso es aprender de América Latina. Discursos hegemónicos. Hay que asumir que en determinados momentos hay que ser ambicioso y decir, hay discursos que en este momento es lo que te hacen ser mayoría. Y joder, con la que está cayendo, es que lo tenemos a huevo.